¿Conoces Evelyn? Yo compartí en un momento con él, sí, en una salsoteca. Yo llegué con un grupo de gente y él estaba con una persona que yo conozco mucho. Entonces compartimos ahí un rato, después nos fuimos a la casa de esta amiga y uno de los payasos que estaban ahí hizo un video con él. Él me comenzó a fastidiar y yo le jalé solamente la capucha y esas son las imágenes que se ven. Vamos a recordar, ¿te parece? Vamos a recordar las imágenes porque efectivamente ella también ha venido aquí a aclarar porque está pasando por un lindo momento pero siempre es bueno aclarar los hechos. Vamos a verlo. A Evelyn le encontramos en Arrumacos con el pelotero Yandesa, otro chivolo, tal vez el más chivolo de todos y por más que ella diga que son patas, esta pose y la forma como Deza la toca dice mucho pero mucho. ¿Será que la chivolera se lo está disputando con Melisa Márquez? La chica Miami que también es como dos décadas menor que Evelyn. ¡Ya está pura! ¡Ey! ¡No, no! ¿Me has visto la invitada? Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Que deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto Dices que tal vez todo indicaría que la guerra con Melisa Márquez es realmente por Yandesa No te estoy tomando hermanita No te estoy tomando No te estoy tomando Una cosa es que Evelyn, una ceñito de las cuatro décadas y madre de familia, se dejó ver en esta pose con Yandesa Evelyn Vela se ha convertido en el terror de los chivolos ¿Cómo has cambiado pelona? Antes te gustaban de tu edad y hasta un poco mayorcitos Hoy en día nos reímos Enero 2017 Eras otra después de tres años Cuéntame en ese momento, me cuentan que tú declaraste bien como eres, ¿no? Relajada, que en verdad lo tenías como en tu corazón, pero nada más No, no, que lo tenía en mi corazón jamás Ay, me muero No he tenido nada con ese señor Lo que pasa es que fuimos a la casa de la mamá del Churrito y Nostrosa Ok Y justo ella estaba haciendo remodelación del departamento de su casa que tiene en la playa No me digas que también puso el cemento No, no, no Porque ya sería el colmo Porque ya sería el colmo que también te puso cemento Yo no sé Pero la cosa que ese día La cosa que ese día había solamente creo que dos muebles así Y todo el mundo estaba sentado en el pico Amobló ese momento también porque él amuela todo No, 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 es que yo no sé si ellos han tenido algo Yo no te puedo decir eso Ok, ok Son amigos Porque estamos en un grupo grande Pero ¿cómo lo sentiste? Porque tengo entendido que son imágenes tipo de madrugada, después de una fiestita Es que nos fuimos después del tumbado que había en el sur Nos fuimos a la casa de la mamá del Churrito Y habremos compartido que eran unas cuantas horas en la discoteca Pero él estaba con su grupo O sea, no es que sea mi amigo Ni que hayamos venido a comer Ah, ok, fue de casualidad No, no, no No nos conocíamos Ese día nos conocimos Y él estaba fastidiando así Él estaba sentado en el pub Y yo me senté ahí Y Koki Belaunde fue quien grabó eso En Payasada Y no sé cómo llegó a un programa Ya, pero tu primera impresión cuando lo conoces ¿Cómo es que sientes a Yandesa? Es que yo no he compartido mucho con él En ese momento, por ejemplo En ese momento se portó muy bien Estaba invitando el trago Él invita todo Él paga todo Pero que yo te diga Es buena persona No, no, no No lo conozco Bueno, está bien que lo diga Claro, porque claro Según Josmery y Shirley Yarika La primera impresión es que es un caballero Que se forma de mamá cabello Sí, pero se portó correcto ese día Correcto Sí, pues llegó con una banda como de ocho amigos Una banda Una banda, sí Porque era una banda Un grupete Muy bien Pero justamente quiero lanzarme nuevamente con Macarena Gastaldo Muy amiga de Josmery Quiero que me cuentes Macarena ¿Cómo ha sido esta madrugada junto a Josmery? La verdad estuvimos acá conversando porque yo no la veía desde que pasó todo este acontecimiento Y nada, cenamos, nos fuimos a dormir, miramos un ratito tele Tenía mucho sueño, estaba muy cansada Y conversamos un rato, nos reímos Ella se ríe mucho conmigo porque yo soy un locón Yo hago reír mucho, la hago reír mucho también Y creo que ella necesitaba eso En estos momentos es bueno justamente una amiga La alegría Vamos a ver Macarena justamente este video que ustedes tuvieron en redes sociales Vamos a verlo, sí A ver, vamos a verlo Amiga, me faltó decirte que combina Combina con el sillón, todos tus trajes Maca, ¿qué estás haciendo? Está pasando la pizza Hawái se ha convertido en un himno hoy en día para muchos Macarena, por lo que veo tú has llegado a alegrarle un poco estos momentos tan caóticos para Josmery públicamente hablando Por Dios Karencita estaba haciendo pizza La pizza se me quemó Y se me cayó toda la masa arriba Que era toda bañada de harina Se me reía Pero bueno, eso es lo que una amiga necesita en tiempos así, ¿no? Que la apoyen Que esa dosis de alegría también que yo tengo Que ando despaparrando por todo el mundo La necesitaba Y la verdad que necesitaba verla también ¿Hasta qué no se quedaron despiertas? Porque tengo entendido que ahí siempre la gente está como pendiente de lo que hoy en día Andan haciendo ustedes dos juntas No, nos acostamos tipo una de la mañana y nos dormimos tipo dos, dos diarios Conversando Muy bien, bueno Ahora sí Lo que prometí el día de ayer Pero por tiempo, por coyuntura No se pudo sacar a este programa Pero sí lo voy a lanzar ahora Porque Ya te salió con nosotros largo y tendido Él en su momento Luego de haber escuchado las declaraciones De Josmery Que también tenía derecho a hacerlo Él llamó y quiso también declarar Quiso defender Bien